Aprieta en defensa, Bermejo, abre para el triple de Isobel, el triple de Isobel Borlase, el rebote para Isobel, ahí está Borlase, hacia adentro se frena y el 2 más 1 de Isobel Borlase. Uno contra uno, Barrows, el mano a mano, Borlase, D3, dentro, el triple de Isobel Borlase, coge ahora sí el bloqueo, sigue Brasse, línea de fondo, Pouch, está con D3 y el primer triple del partido para Isobel, jugando en ataque a Australia, ahí está Borlase, qué buena la cinta, la bombita y vaya canastón ahora de la jugadora de los Lightning, de Adelaida, ahí está, moviendo por fuera, con Brasse, Borlase hacia adentro por la derecha, a tabla, ahora sí los dos puntos, el rebote para Australia, corriendo ahora el combinado de Oceanía, hacia adentro y otro 2 más 1, y juega ya Australia, pintaba con el triple, la derecha, Isobel de 3, dentro, juega en transición, ahí Isobel se planta de 3, dentro, Australia se coloca a tan solo 3 puntos, ¡Gracias! ¡Gracias!